Listo, listo para Moreno Valle Un saludo, un saludo a todos No, bro Ánimo, bro, ya ahora llegamos Ya ahora llegamos Hola mis hermanos, listo para Moreno Valle Vamos al camino Les dejo con unos amanequitos aquí, mire North Passport North Passport ¿Esto es amanequitos? ¿Qué onda? ¿Esto es amanequitos? ¿Para qué sirve? Para que la energía ¿Eh? Limpia, limpia Limpia, limpia ¿Dónde estaré en casa? La salida de la izquierda El 17 y el asunto La salida del 59 con la izquierda ¿Cuál es la generación? De los que le buscan De los que jugan Solo recuerdo yo Aquel desierto sin sol No había nada que cambiar Hasta tristeza Muchas gracias Señor Porque tu luz me alumbró Tú eres mi lado Salud, ¿qué tal? Salud, ¿qué tal? Ya vamos llegando mis hermanos a Moreno Valle Listo Listo Listo, ¿con la darle con todo o qué? Amén, amén, aleluya Y nos vamos a gozar el día de hoy Vamos a bendecir a nuestros hermanos También nos vamos a gozar ¡Muchas gracias! Muy bien, muy bien ¡Esto es el 20 de la mi act zaj... ¿Listo? Sí ¡Listo ya viste... La hará va No hay... ¿效ó el min? Ajá No espero Exacto Benny sharpenedio инструментo para cels�를 la el a Yo soy la resurrección Yo soy la vida No era Hola, saludos, 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 saludos Estamos, estamos listos Hola, ¿qué tal? Aquí, gracias Serreña, bendiciones para ustedes Gracias Serreña Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Mi hija Dice el Señor Doc Nazca Dice HismTrans Yo soy la resurrección Yo soy el Señor Yo soy, yo soy La mañana al despertar siento el vacío Y por las noches que me duermo escalofrío La soledad me está batando paso a paso Regresa Dios, quiero quedar entre tu corazón Yo lo entiendo, regreso tus bendiciones Mi ignorancia toma las decisiones Gracias Jesús por darme gozo y vida nueva Por regresar y liberarte de cadera Regresa, es que no puedo yo vivir sin tu presencia Vente la plama en mi interior de tu existencia Me estoy muriendo, ya no puedo estar sin ti Regresa, solo tú eres el Señor de la excelencia Aunque falle tú me abrazaste con paciencia Me perdonaste si ahora vivo muy feliz Aleluya 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 Soy el mismo hoy, ser vivo mañana y ser mi señor